¡Suscríbete al canal! Es el título, un título bastante fuerte de acuerdo a lo que está viviendo la Lina Barrios en el plano personal Hay una evocación al gran Miguel Ángel Cuello que fuera campeón mundial medio pesado Que le ganaron el título a Jesse Barnett y perdieron su primera defensa frente a Mate Parloff Desapareció tempranamente a los 53 años ¿Qué te pasa Erika después de la victoria de Erika Faría frente a Anzacurato? Una nota bastante crítica y analizando el presente y el futuro de una de las campeonas del mundo que tiene nuestro país Erika Farías Muy interesante por cierto Los rankings de las distintas federaciones y los resultados de todas las peleas de todo el mes Como habitualmente nosotros tenemos con Sergio Charito aquí en boxeo de primera Nos metemos en la vida ahora de un invicto Ezequiel Maderna frente al uruguayo Jorge Rodríguez El plano del cuadrilátero de este coqueto estadio Nos recibieron muy bien acá en Citibel para tenernos muy en cuenta este escenario a futuro Muy bien armado Con mucha gente Con mucha comodidad El uruguayo Jorge La Perla Negra Rodríguez Que ya se venga El boxeo uruguayo con tanta historia Aquellos tiempos de Dogomar Martínez de Alfredo Evangelista Más acá de Cari Herrera Ha sido protagonista en boxeo de primera Lo recibimos A este señor Que ya ha combatido con varios argentinos Con el Puma Rollo, con Héctor Casanova Nos recordamos en su pelea en el luna frente al Chino Mora Cuando perdió el invicto Rival exigente Si los hay Para el invicto Ezequiel Maderna Presentación con Sergio Charito Su nombre completo es Jorge Rodríguez Olivera Nació el 27 de septiembre de 1981 ¿Qué día? 27 de septiembre En el inicio de Libra Nació en Salto, República Oriental del Uruguay Y tiene 29 años Registró un peso de 76 kilos 200 Debutó en 2006 Mientras que su última pelea la hizo el 12 de marzo de este año Cuando le ganó por knockout técnico en el segundo asalto A José Vallejos en Uruguay Su récord se compone de 23 victorias 12 de ellas antes del límite Y 3 derrotas Le ganó al neuquino Fabián Casanova Y al salteño Miguel Ángel Arroyo Además, perdió en el Luna Park Con el cordobés Francisco Mora Este es el perfil boxístico de Jorge Rodríguez Y esta es la presentación de Ezequiel Maderna El Olímpico la preparó nuestra producción Y la pone en pantalla nuestro director ¡El Olímpico Maderna! ¡Pompa de Maderna! ¡Luna, luna, 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 luna! ¡Eso no cae, no cae, no cae! ¡Luna, luna, 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 luna! ¡Priyote! ¡Eso no cae! El Olímpico Ezequiel Maderna, acá lo tenemos. Cuando hablamos de futuro en el boxeo argentino, no podemos dejar de lado al campeón argentino de los supermedianos. Buen prospecto, apunta a niveles insospechados. Recibido por su gente, en su casa, por su público. Acá está el invicto Ezequiel Maderna. Ahora, los números, el récord, los conocimientos, Sergio Charito. Ezequiel Osvaldo Maderna, así se llama el platense, nació el 1 de octubre de 1986. ¡Qué día! 1 de octubre. ¡Oh, prolibriano! Tiene 24 años y registró un peso de 76 kilos, 150 gramos. Debutó en 2008 y su última pelea la hizo el 28 de mayo de este año, cuando le ganó por knockout técnico en el primer asalto, a Martín Bruer, en la ciudad de La Plata. Es invicto en 14 presentaciones. Tiene 10 definiciones antes del límite. Es el campeón argentino de la categoría supermediano. Le ganó por puntos al marplatense Rubén Acosta y está ranqueado dentro de la organización mundial de boxeo, donde el campeón es el ruso Robert Stieglitz. Este es el platense Ezequiel Maderna. Uno de los preferidos de mis amigos, Miguel Furiases, Huguito Chalín, Huguito Basilota. Lo sigue mucho Ezequiel Maderna. Señor Daniel Santibáñez. ¿Cómo anda, amigo? Perincho, querido. Te envidio en algunas cosas, vos ya sabés. Adelante, por favor. En la pelea estelar de la noche, a 12 rounds, donde se pone en juego el título OMB latino interino de la categoría supermediano, se enfrentan en el rincón rojo y el campeón nacido en La Plata, provincia de Buenos Aires. Con un peso de 76 kilos, 150. 7, 6, 150. Ezequiel Osvaldo Maderna. Y en el rincón azul, el retador, oriundo de Salto, República Oriental del Uruguay. Con un peso de 76 kilos, 200. 7, 6, 200. Jorge Eduardo Rodríguez Olivera. Árbitro de este combate, el señor Jorge Basile. Son jueces, el señor Basilio Flecha, el señor Edgardo Codute y el señor Carlos Villegas. El supervisor designado por la Federación Argentina de Box para este combate, el señor Roberto Rilo. Pelea estelar de la noche, a 12 rounds. Se pone en juego el cinturón de campeón OMB latino interino de la categoría supermediano. Pantalón negro con vivos rojos para el uruguayo. Llegamos a la República Oriental del Uruguay. Tengo muchísimos amigos allí a través de la pantalla de Tays Sports. Un saludo para todos ellos, colegas. El amigo Axel, productor de golpe a golpe. Axel Maidana también viendo boxeo de primera. Todo listo. Va a soler la campana, va a ser el árbitro. Primera. El invicto madera, el uruguayo Rodríguez. En boxeo de primera. Para no perdérselo, campana. Estamos en pelea. ¡Vamos! Es un supermediano chico, Rodríguez, ¿no? Esa es una de las ventajas. En realidad no es supermediano, claro. Es mediano. Por eso. Por eso digo chico. Le piden la izquierda en pulga a Maderna. Y ya arrancó con esa mano para abrir el juego. Buscando abajo el uruguayo Rodríguez. El 1-2 de Maderna, que seguramente va a hacer valer su mayor alcance de brazos, su mayor estatura, su mayor reach. Boxeador clásico, Maderna. De buena escuela. Representante olímpico. El único representante olímpico en los últimos juegos para la Argentina. Por eso está Morales acá, Héctor Raúl Morales. Que fuera uno de sus maestros en sus primeros pasos en el campo amateur. Esa es la distancia que busca y quiere Maderna. La media y larga distancia. Mejor recorrido para ese jab de mano izquierda que comienza a marcar el compás de la pelea. Amaga Rodríguez. Se queda a mitad de camino. Maderna ha demostrado en las últimas peleas que estuvo en nuestra pantalla un trabajo de menor a mayor. Estudioso, inteligente, cauteloso en el arranque. Recordemos que la última en este escenario fue breve porque él ganó por nocaut en la primera vuelta a Martín Bruer. Mientras que Jorge Rodríguez, cuando tuvo que pasar la prueba en el Luna Park, perdió por puntos ante el veterano Francisco Mora. El chino Mora. Atención en Mar del Plata, atención Titilongo. Tiene todo preparado. El viernes estamos allí con Lazarte y Nery Spinoza. Atención con izquierda ahora de Maderna hablando de atención. Llegó sobre la cabeza en cross de Rodríguez. Y el sábado nos vamos a Córdoba. Allí seguramente estará otro equipo periodístico cubriendo Bonani y Diego Ledesma. Juancito Bonani, el pibe de Junín. Acá busca a Maderna con el 1-2, que movió bien arriba. Responde con el jab de mano izquierda el uruguayo. Levanta con Aperka de mano derecha a Maderna cuando achicaba. Con buena variedad de golpes y combinaciones, Maderna. Maderna en la media y larga distancia con el buen trabajo del jab de mano izquierda. Cuando achicó recién levantando con Aperka. Y aquí con cruz de mano izquierda, sobre la cara de Rodríguez. Gancho de izquierda abajo, ya les dije, reparte bien las combinaciones de los golpes de Maderna. Y lastiman las manos de Maderna. Sale desbocado Rodríguez cuando quiere tratar de empezar a cruzar golpes. Se está haciendo la vuelta. Buen trabajo de Maderna. Inteligente y repartiendo bien combinaciones de golpes. Se va el primer round. Rodríguez con derecha. Lo está midiendo Maderna. No hay golpes. No llega con la derecha. Llega ahora sí con el recto. Campana. Y final de la primera vuelta. Sergio Charito. La tarjeta de boxeo de primera. ¿Cómo la tenés? 10 para Maderna, 9 para el uruguayo Jorge Rodríguez. El uruguayo representa a Salto. Tiene 29 años. Hizo poco. El oriental. Todo fue para Maderna. Manteniendo la distancia. Aprovechando la buena estatura para empezar a marcar la diferencia. En este combate pactado a 12. Ahí en ese reparto no llega nadie. Golpes que se perdieron por el aire. Sin embargo, observen cómo sale desafirmado Rodríguez. Lo pellizca. Ahí sí lo encuentra. Aquí sí, esta repetición de nuestro director Fernando Rodríguez. Él nos demuestra que el golpe hizo mella sobre el rostro de... Fernando Risco. Claro, me quedé con Jorge Rodríguez. El uruguayo. Fernando Risco. Y después no te olvidés de la tortuga que está con la gráfica. Como siempre. Como siempre, el Turito Munuera, Javier Pierri. Quería agregar una cosa. En esta división, en la división supermediano, la Asociación Mundial de Boxeo tiene cuatro campeones. Brian Maggi, Dimitris Artizón, Andrew Ward y Carl Froch. La MB tiene cuatro campeones mundiales supermedianos. Está para aprovechar esta oportunidad que gentilmente brinda la MB. Totalmente. Héctor Díaz, que nos suministra en los auriculares, no te olvides, si no lo podemos transmitir. Toda la banda dividió cuatro. Estamos en el segundo round de la pelea. Ha hecho una buena primera vuelta, Maderna. Yo veo un crecimiento boxístico pelea tras pelea, Maderna. Estamos hablando de un boxeador que apenas tiene recién 14, ¿no? Y un buen promedio. Lo fueron llevando de a poco, 100 rivales muy exigentes quizá todavía, pero ya tiene 10 knockouts. Significa que tiene la mano picante, la mano pesada. Yo creo que la prueba más exigente la tuvo en Rubén Acosta. Sí, cuando ganó el título. Consiguió Acosta superior a Jorge Rodríguez. Con experiencia internacional, además. Buscando con el chapo, el recto de mano izquierda, siempre abriendo. Ojos bien abiertos y concentrado, Maderna. Buscó los planos bajos, se quejaba de un golpe. En los riñones, ahora Rodríguez. Llega siempre esa izquierda. Cruza a la derecha. Y otra derecha más. Guapo el uruguayo. Salió con ese serpaso que quedó a mitad de camino dibujado en el aire. Hay diferencia de velocidad. Técnicamente muy superior. Se lo nota el argentino. La mano boleada ahora de Rodríguez. Puede ser apenas un problema para un Maderna que se lo sale hacia los laterales y está tan erguido. Le puede llegar. Pero busca con el 1-2. Abrió bien la guardia del uruguayo. Y le habla a Maderna. Maderna quiere levantar con una preca de mano derecha. Se sorprendió Maderna con el gesto del uruguayo. La única sorpresa que causó hasta el momento, Rodríguez. Sí, porque como diciendo, mirá que no siento tus manos. Pero pega y suma punto, Maderna. No tiene que perder la serenidad. Mantenerse equilibrado. Acuye un golpe en la nuca, Rodríguez. Que no fue tan fuerte. Le dice que se levante, Basile. Si ya empezamos a simular y a fingir, muchachos. Se mueve Rodríguez. La derecha de Maderna. Fallaba Rodríguez. Se va al cruce y puede ir al piso el uruguayo. Lo puede traicionar su guapesa. Está muy firme y certero en los impactos y en los envíos. Dos, Maderna. Le piden tranquilidad. Se va a la segunda vuelta. Otra vez con dominio del argentino. El llamado de atención de Basile. Va a solar la campana. Se está yendo. Se va, se va, se va. Y se fue nomás. El segundo round. Atención que no se escucha mucho la campana. Cuando hay gritería y hay bullicio. Tiene que ser más clara. Chiarito, es todo tuyo. 10 para Maderna. 9 para Rodríguez. 20-18 para el platense. Que decidió intercambiar golpes luego del gesto de Rodríguez. Que lo invitó a pelear. Lo invitó a cruzar golpes. Equivoca el camino al platense. Debe retomar la buena senda boxística que tuvo en los tres minutos iniciales. Se queja de ese golpe. Por detrás de la zona reglamentaria. Lo concreto es que el único que generó fue Maderna. Aquí lo vemos pasando al ataque. Y este es el gesto que le hace Rodríguez. Y a partir de ahí, Maderna decidió cambiar su estilo boxístico. Seguimos con los campeones mundiales super medianos. La FIFA tiene como campeón al rumano Lucian Butte. Lo dicho. La OMB, donde está clasificado Maderna. Al ruso Robert Steglich. Y el consejo mundial al británico Carl Froch. Muy buenos campeones. Pero repetimos. La OMB tiene cuatro monarcas. Además, me parece que ahí puede haber una gran oportunidad para boxeadores sudamericanos. Y con cuatro, en algún momento, algún casillero puede caer, ¿no? Toda la familia del boxeo viendo todo lo que está ocurriendo en el Club Banco Provincia. En Citibel. El campeón argentino y sudamericano de las Super Moscas. Que muy posiblemente y dentro de muy poco pelee en una eliminatoria o directamente por el título del mundo. Roberto Sosa, el hincho. Está viendo la pelea con el hermano del chino, Maidala. Con Fabián. Es amateur. Estamos en la tercera vuelta. Quería levantar con esa izquierda abierta Rodríguez. Técnicamente mucho más dotado Maderna. Y lo está haciendo Valer sobre el ring. Sin salirse de un libreto muy importante, que es este. Pelear desde afuera. En la larga o en la media para achicar y llegar con el chino de izquierda. Y lastimada Rodríguez cuando quería achicar. Buen paso lateral de Maderna. Buen movimiento de piernas. Toma la iniciativa de nuevo. Va el cambio de nuevo. Cross de izquierda de Maderna. Lo sintió Rodríguez. Está nocao el uruguayo. Tremendo cross de izquierda de Maderna. Se puede ir al piso. Ojos bien abiertos. No hay que pestañear. Está en nocao. Está por aparecer en nocao. Lo va a definir. Lo va a liquidar Maderna. Busca abajo. Otra izquierda más arriba. Aguanta el uruguayo. Guapo. El club de izquierda fue tremendo de Maderna. Desmovió la estantería. Se le movió el piso al uruguayo. Está sereno Maderna. Quiere liquidar el pleito. No se apura. Una derecha más. Otra izquierda y al piso del uruguayo. Esto es nocao. Esto es nocao. Empieza el conteo Basile. No está bien el uruguayo. Seis, siete. Esto es nocao. 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 No está bien Basile. Atención. Está muy sentido el uruguayo. Lo va a liquidar Maderna. El principio del fin fue un coro de mano izquierda. Tremendo. Lo busca otra vez. Atención Basile. Atención Basile. No va más. No va más. No va más. No va más. Sí, de invito. Ezequiel Maderna. Era una definición impecable. Todo comenzó con un cross de izquierda. Nocao técnico en la tercera vuelta para Ezequiel Maderna. Una definición sensacional. Decíamos, no tiene que perder la serenidad. Tiene que seguir trabajando como lo está haciendo. Abriendo con el jump de izquierda. Llegó el cross de la misma mano. Tremendo. Fue el principio del fin para el uruguayo. Victoria espectacular. Sensacional. Ezequiel Maderna. Nocao técnico. En la tercera vuelta. No lo dejó recuperarse Ezequiel Maderna. Al uruguayo Jorge Rodríguez. Cuando lo vio sentido salió rápidamente a sumar su victoria número 15. A cosechar un nuevo triunfo. Rodríguez no salió a especular. Salió a cruzarse. Regaló quilaje el boxeador uruguayo. La necesidad a veces lleva a ciertos boxeadores a preguntar primero cuál es la bolsa. Y luego saber quién es el rival. En qué división se pelea. Jorge Rodríguez de 29 años venía de perder en Acra. En Gana por nocaut técnico en la cuarta vuelta. Esa pelea la había desarrollado con 78 kilogramos. Hoy aquí en La Plata se presentó con 76 kilos 200. Pero la categoría sigue siendo grande. Gigante. Para el uruguayo Rodríguez. Eso poco le interesó al platense Ezequiel Maderna. Que rápidamente entendió cómo debía boxear. Manteniendo la distancia. Y cuando el uruguayo decidía cruzarse. Dispuesto a hacer una pelea corta, breve. Aplicó toda su fortaleza. La exactitud para colocar las combinaciones. Y en la calidad de ese cross de mano izquierda. Empezó la gestación de una nueva victoria. Observen cómo flamea el cuerpo de Rodríguez. Ya nada tenía que hacer el uruguayo. Obligado a buscar la lona como aliada para poder recuperarse el cruzado de mano izquierda. Fue letal, contundente. De manual fue el cruzado de mano izquierda. De manual. Hablábamos de la variedad de golpes de Maderna. La evolución que ha tenido. No solamente se queda con el llano izquierdo y cruza a la derecha. De acuerdo a su estatura. Al alcance de brazos. A su talla. Sino que cuando achica. También los golpes curvos son letales. Eso se aplica muy bien al cuerpo y a la cabeza. Es que lo decíamos, siente los golpes Rodríguez. Sintió la división super mediano. Y Maderna se aprovechó y lo hizo muy bien. No lo dejó perdurar. No lo dejó crecer. Sabía que estaba en un muy buen momento Maderna. Y el boxeador platense repartiendo muy bien el castigo. A pesar de que nos quedamos precisamente con ese cross de izquierda artesanal. Logró su triunfo número 15. Para mantener esta gran expectativa que este joven genera en la ciudad de La Plata. Nos informa Juancito Ledesma, técnico, que fue un gran éxito el torneo solar que organizó la Federación Argentina de Box en el Palomar. Hoy terminó. Vamos al fallo oficial de la pelea. Gran victoria de Maderna, Daniel Santibáñez. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico en el tercer round. Reteniendo el título de campeón OMB latino interino de los super medianos. El platense Ezequiel Osvaldo Maderna. ¡Victoria número 15 para el invisto! Recibe el cinturón de manos del intendente platense, don Pablo Bruguera. Número 15, victoria para Ezequiel Maderna. Hablábamos en la apertura del proyecto del futuro del boxeo argentino. Este es uno de ellos. Ganó Maderna. Ezequiel Maderna, knockout técnico en la tercera vuelta. Reflexión final. Sergio Charito antes de la palabra de Maderna. Una victoria que ayuda al crecimiento de Ezequiel Maderna. Supo ser determinante en un momento preciso, concreto. Él pelea en la plata. Tiene un respaldo importante. Y hasta el momento, este joven de tan solo 24 años sabe aprovechar esta oportunidad. Obviamente que tiene un respaldo lógico. Se lo trata de proteger, de cobijar a este boxeador que está rankeado en la organización. Mundial de boxeo. Y hasta el momento ha aprovechado todos estos beneficios con buen boxeo. Y en este caso, consiguiendo una muy buena definición. ¿Te parece si lo escuchamos? Silvana, dale. Acá lo tenemos Ezequiel. Vení a remate. Estaban atentos los dos mirándote toda la pelea al lado de la mesa de transmisión. Contanos Ezequiel, ¿qué sentís? ¿Cómo fue toda la pelea, las sensaciones de este combate? ¿Cómo no te escuché? Disculpame. Te contaba que estaban muy atentos a quienes alzaste, mirando la pelea al lado de mis compañeros. Contanos tus sensaciones, ¿cómo viviste este combate? No, la verdad que veníamos entrenando duro hace dos meses. Veníamos bien preparados. Sabíamos que el rival iba a ser duro. Tenía con un buen récord. Tenía experiencia internacional. Y bueno, siempre nos preparamos a full de la mejor manera. Y bueno, por suerte se dieron las cosas como queríamos. Ganar por un knockout, que es lo más lindo. ¿Era una buena medida para saber en qué nivel estás en referencia a todo lo que es el plano internacional? Yo creo que sí, porque tiene un buen récord y ha ido a pelear afuera. Y creo que ha hecho buenas peleas y bueno, creo que era un buen rival para probarme yo mismo también. Venías elaborando el knockout. El paso atrás y la definición perfecta. Sí, era más o menos lo que habíamos hablado ya antes de subir al reino. Y bueno, tranquilo, no salí desesperado a buscar un knockout. Sabía que iba a llegar solo y confiaba yo en mi mano que sé que cuando entran duele. Seguramente ahora a festejar después de tu victoria número 15. Pero, ¿con qué soñas? ¿Qué se viene próximamente? No, el sueño mío fue de toda la vida, desde chiquito, de llegar a ser campeón del mundo. Y bueno, es para eso el sacrificio que hacemos día a día y con el objetivo ese de ser el primer platense y entrar en el título del mundo. Gracias, Ezequiel. Felicitaciones y un aplauso también para todo tu público. No, gracias a usted y bueno, a todo el público que siempre me apoya y siempre me acompaña. Las palabras de Ezequiel Maderna, el último y el único representante olímpico de los últimos Juegos Olímpicos de Beijing. Nos vamos a ir a la pausa. La palabra de Ezequiel Maderna. Estaremos siguiendo atentamente todo lo que ocurra en boxeo de primera. Y por supuesto, aparte tenemos mucha más acciona y varias peleas para seguir disfrutando aquí en la Ciudad de La Plata. Acá nos quedamos esperando la hamburguesa que nunca llegó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!